Quiero compartir con ustedes esta letra de un amigo Juan Juárez de Madariaga afincado por su hipacha La Tapera Era un rancho como hay tantos levantado en una loma que hoy al verlo se hace broma pensar que tuviera encanto porque lo envuelve en un manto la soledad que prospera y al mirarlo así de afuera se nota que el tiempo pasa y lo que fuera una casa hoy es solo una tapera Allí hubo jardín de flores, hubo patio bien barrido hubo césped bien carpido cantero de los mejores Allí pasaron dolores, alegría, lo que fuera primaveras, cien navidades pasaron pero todas se olvidaron solo queda la tapera pasaron muchos puesteros sus hijos allí se criaron a cuantas siestas escaparon a jinetear los terneros pero después no volvieron a donde su casa fuera tal vez que alguno quisiera volver pero yo diría lo triste que se pondría al ver que es una tapera las plantas ya se han secao y el palo de la tranquera alguna vaca maniera seguro que lo quebrao a donde estuvo sembrao no hay un pasto tan siquiera espina y cardo hasta afuera y hasta un zorro confianzudo se ha ganao con los peludos a dormir en la tapera en un rincón del potrero hay huesos amontonao son del pobre colorao que lo usaban panochero también ha quedao un cuero reseco bajo la higuera el de la mora lechera que ordeñaba doña rosa mujer que vino de moza y envejeció en la tapera y al llegar la noche oscura el cielo hablando cruza una tétrica lechuza que se pierde en la espisura del viento que en su bravura va doblando de manera aquello que un día fuera una casa bien plantada y al quedar abandonada se ha convertido en tapera no se ha convertido en el torno no si sigue al no 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 Gracias.